El día de hoy los mercados siguen positivos, están con ganancias ligeramente positivas. En el caso de lo que son los mercados en Estados Unidos, el S&P está avanzando 0.03% y el Dow Jones 0.27. El que trae un ligero retroceso es el Nasdaq, este está cayendo a 1.18. Y básicamente tiene que ver por una toma de utilidades que de acuerdo con lo que se está reportando, en unos minutos más va a reportar sus cifras trimestrales Alphabet, esta empresa que maneja la parte de Google. Y bueno, pues ha subido bastante esperando que van a tener bastantes resultados positivos y lo que hacen a veces los inversionistas es como preverse de que los resultados puedan venir abajo. Y bueno, esta es la situación por la que estarían tomando las utilidades en este índice. Para el caso de México hay un avance de 1.8% en la bolsa. Aquí hay optimismo, hay acciones que están avanzando de manera importante. Vemos el caso del Grupo Bingo que ayer dio a conocer sus cifras. Y la verdad los resultados fueron buenos en todos los mercados, incluso en aquellos en donde la compañía ha resultado más afectada por el tema de la pandemia. Recordemos que ella tiene operaciones en China, justo en Wuhan tiene una planta y la tuvo que cerrar. También en Europa, en España también ha tenido algunos problemas por la situación y las plantas fueron cerradas. A pesar de esta situación, la mayor demanda de los consumidores por el aprovisionamiento para esta situación de la pandemia motivó que la compañía tuviera importantes crecimientos alrededor de México, por ejemplo, alrededor del 9% de Estados Unidos. Esto motivó unos resultados muy buenos. Registró un cargo por ahí con respecto al tema de pensiones, pero en general las cifras fueron consideradas positivas por parte del consumidor. Y de igual manera las empresas comerciales como lo que es Liverpool están a la alza. Y bueno, pues compañías como estas son las que están impulsando el desempeño positivo para la bolsa el día de hoy. En el caso del dólar, el dólar estamos viendo que retrocede 1.47%, está en 24.3%, ligeramente más estable. A pesar de que en el entorno internacional las presiones que pudieran hacer que el mercado del dólar se pudiera ver afectado como es el petróleo, continúa con su tendencia negativa. El contrato bajo uno del petróleo se sigue negociando a niveles bajos. El problema de abastecimiento para el combustible es algo que sigue frenando la menor demanda. Pero bueno, en general lo que ya se está notando, como bien señalamos ayer, es un optimismo que hay entre los inversionistas con respecto a que ya se puedan abrir, reactivar la economía. En Estados Unidos, por ejemplo, hoy hay mucho entusiasmo porque al menos 6 estados, dentro de los que está Alaska, Carolina del Norte, Texas, estarían ya dando las medidas para impulsar su economía, para empezarla a reabrir. Y aquí lo que te cuento es que los inversionistas ven a toda esta ola de consumidores que estuvieron encerrados y lo que ahora dicen es, en el momento en que puedan tener la salida, pues bueno, va a ser realmente ahí, no sabemos cómo puedan salir, si salen así como a gastar como locos, quisiera yo pensar, o realmente el tema de ya estar saliendo a hacer compras, esto es lo que hace que muchos de los inversionistas crean que en ese momento se va a poder impulsar la economía. Claro, allá están ayudados, recordemos que hay muchos ofreos por parte del gobierno y se trata de un consumidor que va a tener el poder adquisitivo. Y bueno, pues ese sería el comentario del día de hoy. Marisol, ahora dos preguntas muy rápidas. ¿Por qué crees que a Bimbo le esté yendo bien en medio de una crisis grave para algunas empresas y la segunda, entonces se espera un rebote en el consumo? Exacto. Al menos en Estados Unidos, como te digo, depende mucho del poder adquisitivo de la población y en Estados Unidos donde se está dando, el gobierno está dando cheques a la población y estaría tratando de impulsar muchísimos sectores, pues se cree que el consumidor no va a salir sin dinero y también que esta situación va a motivar que la gente, además de ese sentimiento de estar encerrado y querer comprar todo, es algo que están analizando y que puede estar motivando que exista un mejor desempeño al estimado. Y en el caso de Bimbo, bueno, lo que ellos mencionan es todo este aprovisionamiento que hizo el consumidor en los diferentes mercados de sus productos, obviamente tuvo lo que son... Bueno, mencionaron que en todos sus segmentos, tanto lo que es galleta como pan de caja, hubo un poquito de desaceleración en lo que son botanas, ahí es donde sí notaron que el consumidor no se llenó de frituras, pero todo lo demás sí lo tuvo como una medida para estarse la llevando a su casa y estar adquiriendo los productos de la compañía, el tema de precios, en fin, para ellos sí fue algo positivo, donde notaron cierta caída, por ejemplo, ellos sí les pegó el cierre de las escuelas o el hecho de las maquinitas estas que vemos mucho, pues como están generalmente en oficinas, ahí es donde están notando una desaceleración, pero lo importante es que este segmento representa como el 10% de los volúmenes de venta y lo demás, pues bueno, tiene que ser la tienda de la esquina, recordemos que muchas familias se fueron a sus casas, en México es muy importante la parte de la tiendita de la esquina y ahí es donde están notando el canal tradicional, como es lo mencionan, donde notaron el mayor incremento y pues bueno, en la parte de autoservicios. Muy bien, pues Marisol Huerta, analista cine, una experta bursátil, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta explicación.